¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este instrumento es el que nos indica el ritmo que vamos a interpretar entonces como tal si queremos hacer un guillerengue en ritmo sentado como sería esta es la base rítmica del guillerengue sentado y el acompañamiento con las palmas es importantísimo eso marcaría la velocidad y marcaría el ritmo vamos a interpretar y acá en el tambor la base rítmica sería esta a este golpe a este golpe a este golpe se le llama canteo le llamamos canteo a esto se le llama maroleo a esto se le llama quemado y a este le llamamos me canteo maroleo quemado en el guillerengue sentado utilizamos mas que todo canteo y lo variamos con pero no le vamos a meter bajo todavía vamos por canteo y esto es el cantado al guillerengue sentado le vamos a ir adicionando cositas para darle mas cuerpo ya mirá y y la se quedara afuera como lo pueden poner la otra ahí le vamos a ir para ah o le vamos a ir a esa vamos a ir a ya vamos ahí y las maracas van de esa forma, las maracas en este caso, el atotuma si fuera el caso, el huacho si fuera el caso, en el ritmo del huyerengue sentado esta sería la forma, ahora la maestra que nos acompañe con un pedacito de un huyerengue sentado para hacer el ritmo